Ubicado en el céntrico boulevard artemiseño, el establecimiento comercial Casa Cabrera inició la venta de equipos electrodomésticos en monedas libremente convertibles. La entidad dispone de seis líneas de esta mercancía con 13 referencias e irán incorporándose otras a este nuevo proyecto de red comercial. Esta tienda nosotros la escogimos teniendo en cuenta algunas premisas fundamentales, está ubicada en la capital provincial, fácil acceso a la población para poder efectuar las compras, no solamente para poder efectuar las compras sino también para garantizar el reaprovisionamiento oportuno de la tienda. Desde horas tempranas la población comenzó a adquirir estos equipos de gran demanda. La tienda esta es excelente, incluso todas las facilidades que se han dado le facilita a la población la compra, ha sido rápida y bien organizado todo y el servicio es excelente. La tienda perteneciente a la sucursal Cimex Artemisa brindará servicios de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días de la semana. Alexander Sosa y Josmara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.